Bien, vamos a empezar entonces esta importante capacitación sobre el tema de inducción al aula virtual y gestión docente. Queremos agradecer la presencia de todos nuestros docentes de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa. Esta capacitación se va a desarrollar estos tres días, desde el 21 al 23 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, tal como ya se tiene estipulado, juntamente en coordinación con la Dirección de Servicios Académicos y, por supuesto, también la Oficina de Tecnologías de la Información. Gracias, de igual forma, también a nuestra Vicepresidencia Académica, que está siempre al tanto de todo el desarrollo y las capacitaciones para nuestros docentes, nuestra Comisión Organizadora de la Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa. Vamos a empezar, estamos listos. Ya también se encuentra nuestra primera autoridad en sala. Antes de ello, vamos a tener las palabras de bienvenida. También está el doctor Ronald Gamarra Salinas, quien es el director de la Dirección de Servicios Académicos. Va a dar una palabra de bienvenida. Luego tendremos también ya la participación de nuestra primera, en este caso, la autoridad académica, el Vicepresidente Académico, el doctor Nazario Aguirre Baique, en unos momentos. Primero, entonces, le damos el uso de la palabra al doctor Ronald Gamarra Salinas, director de la Dirección de Servicios Académicos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, lo escuchamos. Sí, muy buenos días, estimado Roberto. Bien, muy buenos días a todos. Soy actualmente director de Servicios Académicos, responsable de la organización del curso de capacitación sobre inducción al aula virtual y gestión docente, ¿no? Que está realizando a partir de hoy día, al 23 de agosto, ¿no? También, asimismo, quiero darle la bienvenida a este curso de capacitación a nuestro distinguido, el doctor Nazario Aguirre Baique, Vicepresidente Académico de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Intercultural de la Selva Central, Juan Santo Atahualpa. Así mismo, también quiero yo dar la bienvenida a los coordinadores de cada facultad, a los directores de departamentos, directores de escuelas profesionales y a los docentes ordinarios presentes en esta sala. También, asimismo, quiero yo dar la bienvenida también a los expositores por su interés en compartir generosamente sus conocimientos y experiencias, ¿no? Que son parte de la oficina de Tecnología de Información. Este curso está dando el cumplimiento del calendario académico vigente, ¿no? Y, finalmente, para informarles a todos los presentes que está culminando esta capacitación, vamos a entregar una certificación, en este caso, ¿no? Como, en este caso, como la culminación de este evento, ¿no? Y, y doy pase al Vicepresidente Académico de la Comisión para dar inicio a algunas palabras de este evento, ¿no? Que se va a iniciar. Bien, gracias. El llamado Roberto. Muchas gracias, doctor Ronald Gamarra Salinas, director de la Dirección de Servicios Académicos, quien ya dio a conocer que, bueno, al respecto también, al finalizar este importante curso o capacitación virtual, van a tener su certificación. Estamos sobre el tema de inducción al aula virtual y gestión docente, como ya también indicábamos, indicábamos nuestros expositores, capacitadores se encuentran ya en la sala, en unos momentos les vamos a hacer la presentación correspondiente. Antes de ello, nuestras palabras también de nuestra autoridad, de nuestro Vicepresidente Académico, el doctor Nazario Aguirre Baique, para el saludo también correspondiente a nuestros docentes que ya se encuentran en la sala. Doctor, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días a cada uno de ustedes, a los coordinadores de las facultades, departamentos, escuelas, y a los docentes que se encuentran dentro de la sala. Hemos coordinado con servicios académicos, con la oficina de OTI, para poder llevar a cabo una capacitación permanente con los docentes ordinarios de nuestra Universidad Nacional Intercultural de la CERDA Central de Juan Santos de Cahualpa, UNIX. La temática, como se acaba de mencionar, tiene que ver con la inducción al aula virtual y gestión docente de la UNIX. Necesitamos que los docentes estén familiarizados con el aula virtual y de esa manera podamos ir desarrollando los contenidos, las actividades académicas en este semestre de 2024-2022. La modalidad va a ser una modalidad virtual y teniendo en cuenta que los docentes necesitamos estar en constante capacitación y para ello voy a ratificar lo que ha mencionado el doctor Ronald Gamara de servicios académicos que vamos a hacer todo lo posible para que todas las capacitaciones, las capacitaciones tengan acreditación. Primero, vamos a sacar una resolución de estos programas de capacitación y luego estaremos también certificando a cada uno de ustedes por las horas que se lleven a cabo durante todo este semestre de 2024. Es necesario que los docentes vayan incrementando su, digamos, su historial, su historial de escalafón y que les permita ir acumulando, pues, este, digamos, su currículo para cualquier eventualidad que quieran ustedes presentarse. tal es el caso como ascensos, las ratificaciones y también lo que es, que se ya viene la etapa de nombramiento, entonces, esto les va a permitir a ustedes fortalecer su CTI en detalle. Frente a ello, voy a dar este, por aperturado este programa de capacitación a los docentes esperando que posteriormente sea una especie de, digamos, de dinamismo que ustedes comuniquen a los demás colegas para que se integren a estos programas de capacitación docente que es para el fortalecimiento de nuestras capacidades universitarias, nuestras capacidades académicas, nuestras capacidades tecnológicas que son instrumentos y herramientas para poder llevar a cabo el desarrollo de nuestras actividades de manera normal. Con esto, doy por aperturado este programa de capacitación docente 2024-2. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nazario. Aguirre, nuestro vicepresidente académico, quien también dio la apertura a este importante evento de capacitación virtual sobre inducción al aula virtual y gestión docente. Entonces, ya sin más preámbulos, agradecemos infinitamente esta iniciativa que tiene pues a cargo la vicepresidencia académica conjuntamente con la dirección de servicios académicos y por supuesto también la oficina de tecnologías de la información. La bienvenida y está listo y presto Ingeniero Branco Churampi Rosales que va a tratar el tema de introducción de gestión docente y gestión del curso. Ingeniero Branco Churampi Rosales, ¿cómo está? Muy buenos días, lo escuchamos. Adelante, por favor. Muy buenos días, Juan, muy buenos días, doctor Nazario, doctor Ronald, docentes presentes y personal. Bueno, para empezar con la capacitación sobre el módulo de gestión docente, voy a compartir mi pantalla en esos momentos. Muy bien. A ver, para iniciar antes de explicarles el módulo de gestión docente, pues, primero, para acceder a estos sistemas del SIGAO, del Sistema Integrado de Gestión Académica Universitaria, pues, únicamente los docentes tienen que dirigirse a la página de Google, donde pueden buscar la página institucional de la universidad. Y, bueno, en la parte intermedia de esta página institucional vamos a encontrar aquí una opción que dice Intranet SIGAO. En la parte inferior vamos a encontrar la opción que nos menciona ver todos los sistemas en la cual tienen que acceder. Bueno, aquí, si nos damos cuenta, en la parte inferior nos está mostrando todos los módulos que integren en sí el SIGAO de Gestión Académica Universitaria. Como, por ejemplo, podemos encontrar el módulo de aula virtual, el módulo de gestión docente, Intranet, Tutoría, Grados y Títulos, Bolsas de Trabajo, Admisión, Sistema de Matrículas, Tesorería, Bienestar Universitario, Escalafón y Mesas de Trabajo. Todos estos módulos integran nuestro Sistema Integrado de Gestión Académica Universitaria y todos estos módulos están interrelacionados entre ellos. Si esa es una modificación, digamos, en algún módulo, de cierto modo afecta a los demás. Pero en este caso, para esta capacitación y lo que corresponde únicamente a los docentes, vamos a tratar únicamente estos tres módulos, que es el aula virtual, Gestión Docente e Intranet. Cada uno tiene sus propias características, las cuales vamos a ir exponiendo más adelante. Sí, pero para que tengan conocimiento, la institución cuenta con todos estos sistemas ya implementados. Ahora, en la parte inferior, también vamos a encontrar los videos tutoriales de apoyo, con las cuales los docentes pueden quizás repasar algunos procedimientos que no hayan entendido en esta capacitación. Por ejemplo, tenemos lo que es la capacitación del aula virtual parte 1, configurar aula, crear sesiones y archivos de enlace, en los cuales al hacer clic en esta opción de Play, automáticamente ya nos presenta un video tutorial de todo el procedimiento que les estaba mencionando. En el caso, tengan algunas consultas adicionales o quizás no les haya quedado claro algo dentro de esta capacitación. tenemos también la configuración de foros, cuestionarios, videotutoriales, las asistencias, los exámenes y otros. Ahora, en la parte inferior también contamos con nuestros manuales. Dentro de esos manuales tenemos los manuales de SILO. Ahora, al hacerle clic a esta opción, nos va a enlazar a los manuales correspondientes a cada módulo que ya les había mencionado inicialmente. Aquí también ustedes pueden consultar en el caso que tengan dudas sobre algún procedimiento como por ejemplo el manual del entrante por lo cual ustedes pueden visualizar. Por ejemplo, aquí tenemos el rol de docente. y puedan consultar sobre algún procedimiento que quizás no les haya quedado claro. Todo eso está dentro de la página institucional para que ustedes lo puedan consultar. Ahora, como les mencionaba, para iniciar nuestro módulo, en este caso, simplemente accedemos desde Google, accedemos a la página institucional y accedemos a este apartado. Vamos a empezar en esta oportunidad con el módulo de gestión docente en la cual ustedes van a configurar lo que es las unidades académicas, van a registrar sus sílabos y van a visualizar sus horarios de cada uno de los dos. En este caso, vamos a acceder desde el enlace ya programado e ingresamos. Bien. Inicialmente, es probable que les mande unas notificaciones enlazadas dentro de la página. Simplemente lo cerramos. Bueno, dentro de este módulo, si se dan cuenta, en el lado izquierdo están todas las opciones y funcionalidades que nosotros podemos manejar. Entre ellos, pues, inicialmente tenemos el horario de clases, en el cual el docente va a poder consultar sus horarios de clases programados durante la semana. En este punto está vacío porque aún no se inicia o no es las fechas de inicio de las clases académicas. Vamos a avanzar un poco, que es a partir del 2 de septiembre, como saben ustedes, la fecha de inicio de las clases dentro de la universidad. Y podemos ver aquí, ¿no? Cada uno de los cursos que se ha programado para este docente. Entre ellos, tenemos Matemática 1. Si le hacemos clic a la opción inicial que vemos aquí, nos va a dar un poco más de detalle respecto al curso, ¿no? Bueno, el curso tiene el código EI103, es Matemática 1, la sección es A, el horario de inicio y término, y qué tipo de curso en este caso es no. En este caso es un curso teórico. Continuamos con otro. Igualmente, al hacerle clic, nos va a dar igualmente todo el detalle del curso respecto al horario y el tipo del curso. Si se dan cuenta, Matemática 1, por ejemplo, en una sola semana, tenemos en dos horarios distintos, ¿no? Por ejemplo, el lunes lo tenemos a partir de las 7 y 45 de la mañana y hasta las 9 y cuarto de la mañana, ¿no? Matemática 1. Pero también tenemos otro horario durante la semana, que es el mismo lunes a las 10 y 45 de la mañana hasta las 12 y 15 de la tarde, ¿no? Igualmente, si vemos otro curso como Matemática 2, tiene dos horarios distintos dentro de la semana. Ahora, ¿esto por qué les menciono? Porque hay que considerar que en cada inicio de los cursos se tiene que tomar asistencia. En conclusión, por ejemplo, en Matemática 1 durante la semana el docente debe de tener dos asistencias. En Matemática 2, igualmente, dos asistencias durante la semana. Y eso se tiene que programar dentro de aquí, de este módulo. Más adelante les voy a detallar un poco más respecto a eso. Ahora, en el apartado de curso, nosotros podemos visualizar una lista de todos los cursos los cuales nos han asignado como docentes. Y tenemos un apartado de solicitud de SILAOS en la cual el docente antes de iniciar a configurar sus unidades dentro de esta plataforma tiene que cargar. Ya que con los SILAOS nosotros nos vamos a guiar en la configuración posterior al uso de nuestro sistema de gestión académica universitaria. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos el curso Matemática 1 el cual se encuentra en pendiente para registrar el SILAOS. Vamos a registrar ese SILAOS simplemente haciendo clic en el lado derecho en la opción registrar SILAOS. Normalmente ustedes cuando inician su curso les va a aparecer así, con esta opción en pendiente. Entonces, simplemente hay que continuar registrando el SILAOS y aquí nos va a aparecer una pequeña opción en la cual nosotros le vamos a dar clic en buscar. ¿Para qué? Para que podamos ubicar nuestro SILAOS y cargarlo. Por ejemplo, aquí lo tengo Matemática 1 y cargamos el archivo. Simplemente le damos clic en Guardar SILAOS y ya tenemos el SILAOS cargado. Bien, esto es el proceso inicial que todos los docentes tienen que realizar. y ahora si quiere visualizar digamos el docente el SILAOS que ha proporcionado al sistema vamos a la opción Descargar y lo podemos abrir. Por ejemplo, este es el SILAOS que se ha cargado. Como les mencionaba inicialmente de este SILAOS nosotros vamos a partir a configurar el sistema así que es importante que todos los docentes suban su SILAOS de cada curso que van a dictar en este periodo. Si nos damos cuenta el SILAOS está estructurado por cuatro unidades. ¿Sí? Por cuatro unidades en total. ¿Ya? Por cuatro unidades y bueno las rúbricas de evaluación están constituidas por conceptual procedimental y actitudinal. Esto también les voy a explicar un poquito más al detalle cómo configurarlo dentro del sistema. Y en el lado izquierdo si se dan cuenta tenemos los temas por semana. Distribuido por semana. Por ejemplo en la semana 1 en este caso el docente en el curso de matemática 1 empieza con la presentación del SILAOS evaluación diagnóstico la axiomatización de las matemáticas. ¿No? Y así también vamos a ver los temas que se van a tratar en cada uno de los rubros en este caso en proceso segmental igualmente y en actitudinal. Y los recursos didácticos que va a utilizar en este caso el docente dentro de la clase. Todo eso se detalla en el SILAUS y eso va a ser el dato que vamos a registrar en el sistema. ¿Ya? Bueno. Continuamos entonces. Continuamos aquí. Después de haber subido nuestro SILAUS pues continuamos con la configuración de las unidades y las actividades dentro de los cursos. Para ello nos vamos al apartado CURSOS. Dentro del apartado CURSOS vamos a encontrar igualmente la lista de los cursos que se nos han asignado. En este caso como ejemplo vamos a gestionar el curso Matemática 1. ¿Ya? El cual ya hemos cargado nuestro SILAUS ya tenemos información de las actividades que se va a dar por unidad. Entonces nos dirigimos a la opción de gestionar. En la opción de gestionar en la parte superior nos va a aparecer el apartado de configuración. en este apartado si se dan cuenta únicamente nos detalla las características que tiene este curso. Por ejemplo las horas teóricas configuradas para este curso son 2 horas horas prácticas 2 horas horas de seminario en este caso son 0 horas horas virtuales 0 horas ya que no estamos en la virtualidad y en total de horas pues está constituido por 4 horas. ¿No? Ahora como les mencionaba respecto al SILAUS este SILAUS que había subido en este caso el docente está compuesto por 4 unidades entonces esas 4 unidades lo vamos a reflejar dentro del sistema de gestión docente nos vamos al apartado de aquí en cursos y aquí en el apartado de configuración vamos a seleccionar cuántas unidades van a corresponder a este curso. Como les mencionaba son 4 unidades ¿No? Entonces simplemente seleccionamos componente de 4 unidades y le vamos a dar a la opción guardar. Listo. Ahora al guardar automáticamente el sistema nos va a generar 4 unidades en la parte inferior ¿No? Unidad 1 unidad 2 unidad 3 unidad 4 Listo. Ahora dentro de cada unidad en la parte superior de cada unidad en el lado derecho vamos a encontrar un pequeño botón de edición que al hacerle clic nos va a permitir configurar configurar esta unidad como por ejemplo nosotros podemos cambiar el nombre de la unidad ¿No? O digamos a unidad 1 le podemos agregar el tema general que se va a tomar dentro de la unidad por ejemplo aquí en la unidad 1 la docente ha especificado este tema ¿No? Números reales entonces eso lo podemos detallar aquí Listo y en la opción siguiente nos permite configurar de qué semana hasta qué semana nosotros vamos a configurar la unidad 1 vamos nuevamente al sílabus y en el sílabus si nos fijamos la unidad 1 está compuesto por 1 2 3 y 4 semanas entonces aquí en el sistema vamos a configurar eso vamos a iniciar la unidad 1 desde la semana 1 y lo culminamos en la semana número 4 Listo entonces vamos a la opción guardar ya que hemos culminado con nuestra configuración y eso se va a ver reflejado aquí la unidad 1 va a empezar desde la semana 1 y va a concluir en la semana 4 ¿No? ¿Y cuál es el tema? Pues los números reales Muy bien Ahora continuando únicamente hasta estos momentos hemos configurado solo la unidad ¿No? pero no hemos configurado los temas que se van a tratar cada semana para ello nos vamos a la opción de actividad que está en la parte superior derecha ¿No? al hacerle click nos va a pedir ingresar el dato del nombre a qué semana corresponde y qué orden del tema se va a tomar ¿No? o bueno para ello vamos a jalar nuevamente la información detallada dentro del sílabos como por ejemplo en el primer día de clases vamos a tomar estos temas ¿No? digamos vamos a copiarlo y lo vamos a pegar dentro de las opciones vamos a considerarlo dentro de la semana 1 ya que eso se ha programado dentro del sílabos y en el número de orden vamos a tomarlo como un primer tema ¿No? y lo ponemos guardar listo ahora como les había mencionado en la parte inicial respecto al horario en la semana ustedes van a tener dos horarios de clase distintos de un mismo curso entonces para considerar las asistencias pues hay que programar entonces dos temas dentro de de los de los temas considerados durante la semana dos temas distintos para cada uno de los horarios de clase que se les ha programado vamos nuevamente a actividad y vamos vamos a configurar aquí el mismo tema pero vamos a ponerle que sea una clase práctica práctica ¿Ya? se va a tomar dentro de la semana uno pero con el número de orden dos ya se viene ¿Ya? con eso ya estaríamos configurando que durante la semana se van a tomar dos asistencias ¿Ya? y en cada clase se van a tomar dos temas ¿No? ahora digamos si quieres configurar igualmente la semana dos tienes que dirigirte nuevamente al sílabos ver cuál es el tema que se va a tomar en la semana dos y lo único que tendríamos que hacer es copiarlo ¿No? vamos a configurarlo ahora este tema en la semana dos lo vamos a configurar como pilar lo guardamos y como son dos plases durante la semana pues vamos a agregarle también un tema más aquí semana dos número de orden dos como segundo tema ¿Ya? listo ahora también este si nos damos cuenta en la parte derecha tenemos la opción de recurso ahora la opción de recurso también lo podemos agregar en este caso si nos vamos al sílabos los recursos que ha registrado por ejemplo esta docente están aquí ¿No? esto también lo podemos configurar dentro de la plataforma nos vamos a la opción de recursos y aquí especificamos los recursos que se van a tomar durante la clase ¿No? y asignamos a qué semana pertenece ¿No? ponemos guardar y aquí se va a ver reprisado listo y así sucesivamente los docentes van a tener que configurar cada una de sus semanas con los temas que van a tratar en cada una de las clases programadas ¿No? y también especificar cuáles son los recursos que van a utilizar dentro de la clase igualmente si queremos configurar la unidad 2 como les mencionaba para repetir este tema pues lo podemos hacer desde el botón de edición ¿No? veamos el tema asignamos de qué semana hasta qué semana corresponde esta unidad por ejemplo este de la semana 5 hasta la semana 8 y le ponemos guardar ¿No? y así podemos seguir alimentando respecto a las semanas y a los temas que se van a tomar en cada una de las semanas todo eso correspondiente a la configuración y gestión del curso ahora si nos damos cuenta en la parte inferior después de haber alimentado nuestras unidades los temas que se van a tomar por semana y los recursos en la parte inferior va a ir detallada los la rúbrica de evaluación en este caso del curso ¿No? si se dan cuenta hay tres rúbricas ¿No? una es conceptual la otra es procedimental y actitudinal eso también va a ir relacionado a nuestros sílabos si se dan cuenta ¿No? hay evaluaciones conceptuales procedimentales y actitudinales y cada uno de ellos tiene un cierto porcentaje ¿No? de peso de nota por ejemplo por ejemplo el conceptual lleva un 40% de peso el procedimental tiene un 50% y el actitudinal perdón tiene un 10% de peso y todo ello va configurado aquí en la parte inferior claro que ustedes como docentes no lo van a configurar ya que esto va a ser responsabilidad de la dirección de servicios académicos para la configuración de estos apartados una semana antes de la semana de los parciales ¿No? ya que cada uno de estos rubros va a ir configurado este como se dan cuenta este 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 rubro está configurado para la semana 8 que es la semana donde se va a tomar nuestro primer parcial y los siguientes rubros va a ir configurado para la semana 17 que van a ser las evaluaciones finales ¿No? todo esto ya lo va a programar la parte de del área de la dirección de servicios académicos con respecto a las calificaciones de los estudiantes bueno eso sería todo correspondiente al al módulo de gestión docente voy a dar pase Branco General Branco disculpe lo que pasa es que está inscribiendo al chat creo que hay algunas preguntas antes de que pase con el siguiente ponente o el siguiente tema la maestra Mary Nora Tencio dice tengo una consulta en las evaluaciones disponibles informa y pide una amplitud más de la pero que viene capacitando Quiero Branco no lo escucho adelante por favor allá creo que ha habido un error con respecto a la configuración sí creo que se ha dado cuenta la docente allá en conceptual es el 40% vamos a ver la configuración de aquí no me he percatado de eso allá sí tiene mucha razón la docente aquí bueno esto va a estar configurado con 40% del peso del peso de la nota del parcial tiene mucha razón y cada uno de estos rubros va a estar dividido según los parciales por ejemplo el primer conceptual el primer procedimental y el primer actitudinal se va a evaluar en el primer parcial ahora el segundo conceptual el segundo procedimental y el segundo actitudinal se va a evaluar ya en la evaluación final un último parcial y cada uno de ellos va a ir relacionado a las semanas de evaluación si nos vamos en este caso al calendario académico aquí nos menciona por ejemplo el primer parcial está programado a partir del 21 al 25 de octubre que va a ser la octava semana en este caso y bueno la última evaluación o la siguiente evaluación que van a tener los estudiantes va a ser desarrollado a partir del 26 y 27 de diciembre de este año bueno continuamos con los exámenes complementarios y la entrega de actas semestrales de este periodo también y con el segundo consolidado final pero esta es la programación hay hay dos evaluaciones que se va a dar dentro de este periodo una es en la semana 8 y la otra es en la semana 17 bueno hay alguna consulta más respecto a este tema quizás sí por favor docente adelante muy buenos días con todos en la sala mi consulta es yo tengo un curso que no tiene examen suplementario las actividades terminan en la semana 16 ahí en el intranet este configuramos para que nos salga la asistencia este en en la otra plataforma ¿cómo hago? configuro hasta la semana 17 o solamente lo dejo en la semana 16 esa es mi consulta bueno con todos en el caso de la docente Karina los exámenes complementarios se da para los exámenes de los alumnos aprobados a esas fechas y como adecuado al procedimiento se hace una lista de los alumnos que van a solicitar su examen complementario y eso se envía a registros académicos cuando leen aquí mismo lo van a habilitar y ustedes suben normalmente su nota siempre y cuando el alumno solicite para ese examen complementario sí, sí eso el procedimiento lo entendemos lo entiendo muy bien no hay problema digo en el momento de la configuración no sé si puede retroceder a la otra ventana al intranet está ahorita compartiendo la ventana en la parte de arriba entre entre a algún curso baje ahí dice unidades no sé tu unidad uno semana uno dos tres ya en la cuarta semana en la cuarta semana como le digo en mi curso no tiene exámenes suplementarios es práctica y según reglamento no tiene esa opción entonces siempre me han hecho configurar hasta la semana diecisiete aquí en la unidad cuatro pero la unidad este cuatro como le digo como por la naturaleza de mi curso programo la diecisiete y los alumnos pero bueno profesora voy a asistir a clase porque está programado ahí para llamar asistencia esa es mi pregunta considero o no considero ahora para este semestre bien el caso en el caso de los exámenes complementarios como usted mismo menciona es en el intranet ahorita lo que nosotros hemos visto es gestión docente y la última semana como decoro al calendario académico corro a la promoción para el segundo consultor de notas en ese caso ya solamente es subida de notas en esas fechas y el complementario que usted menciona eso se ve en la en intranet no en gestión docente ahorita más adelante ahorita vamos a ver ya cuando estamos en la plataforma de gestión docente programamos las semanas en esas semanas nos salen este como dice el esquema para la asistencia después para tomar la asistencia después a eso me refiero o sea se programa que en gestión docente y luego lo que está programado se refleja en el intranet sí sí docente este sí respecto a su duda sí tiene que configurar en este caso la semana 17 si es necesario ya que usted va a tener que llamar asistencia y la asistencia si bueno revisamos el sistema va reflejado también en las notas de la actitudinal de los estudiantes ¿no? ahora digamos este usted solo tiene clases hasta la semana 16 ¿no? pero el 17 ya no tiene clases con los estudiantes entonces usted simplemente le va a poner como asistió a todos los estudiantes en la semana 17 ¿no? de esa forma los consideraría ya que si no lo configuramos en la semana 17 pues de cierto modo va a afectar a las notas de los estudiantes si no lo consideramos ok muchísimas gracias no hay problema bueno hay alguna duda más quizás creo que no Branco bueno está claro vamos a continuar de acuerdo a lo programado para esta mañana a continuación tenemos ya la participación ¿no? de Dustin Lozano Rivera que va a dar a conocer la introducción al aula virtual e intranet que ya también está ahí en sala con nosotros para darle el espacio correspondiente adelante por favor muchas gracias muy buenas continuando con el procedimiento de la participación del aula virtual vamos en como ya mencionó mi compañero Franco pueden entrar por la plataforma por la página web o también pueden entrar por la página por la Google poniendo solamente aula virtual un examen ingresamos y pueden poner usuario por entreseña como pueden ver esta es una visualización introductoria del aula virtual donde se va a ver reflejadas las materias que están programadas para este semestre académico 2024-2 en este caso el docente que tenemos prestado su cuenta tiene matemática 1 y 2 y prácticas profesionales en el caso de los docentes que ya hayan trabajado anteriormente también tendrán un pequeño registro anterior de sus cursos anteriores que han llevado en la parte inferior de arriba pueden ver el periodo académico 2024-1 podrán ver sus activos materias también podrán ingresar visualizar todo lo que han trabajado igualmente reiterando los docentes pueden visualizar sus anteriores cursos que han llevado entre el semestre académico como ya lo mencioné en este semestre académico 2024-2 vamos a trabajar digamos con matemática como ejemplo ingresamos tenemos otra pantalla introductoria que es de matemática una pequeña información del docente escuela profesional y sección A y B en este caso sección A y B se genera mayormente por la cantidad de alumnos que se separan en sección A y en sección B puede aparecer acá tenemos ver el sílabus en esta opción los alumnos van a tener la opción de poder visualizar el sílabus que ustedes han publicado en gestión docente hacemos un clic van a poder visualizar el sílabus que se ha publicado en gestión docente estos van a tener acceso los alumnos este es mayor para los alumnos nuevamente cerramos en ver listado de alumnos van a poder ver van a poder visualizar su lista de alumnos que están registrados en este caso tenemos tres ya está la actualización luego pueden descargarlos si deseas también tu listado de alumnos para que puedas tener un registro físico lo pueden ver de esta manera aquí van a poder tener una lista de manera que puedan tener digital continuando volvemos al curso tenemos la opción de los iconos de unidades exámenes foros lecturas tareas calificaciones calendario chat grupo videoconferencia reporte un pequeño dato sería en el caso de ustedes desean crear grupos en este semestre académico el grupo se va a quedar hasta culminar el semestre académico 2024 2 no se puede deshacer ya una vez crear grupo en esta opción tenemos los anuncios fechas en este caso los anuncios van a venir para los alumnos en el caso de que ustedes puedan levantar una actividad o tarea o un archivo fechas también les va a mencionar los alumnos que se está programando de una tarea u otra para que con la finalización pero con el inicio y finalización de la actividad ahora pasamos a unidades en el icono de unidades podemos ingresar como ya mencionó el compañero en gestión docente hizo una modificaciones en el nombre y acá se puede reflejar para que los chicos tengan en vista en esta opción de unidades van a poder trabajar con los chicos todos sus materiales tareas foros exámenes donde todo lo que ustedes alimentan acá los jóvenes van a poder visualizar y descargar y ver toda esta actividad ponemos digamos en esta unidad uno cuántas semanas tiene de acuerdo al sílabus nos basamos también pueden trabajarlo de cuatro semanas vamos al aula virtual agregamos sesiones para poner tener un orden y siempre les menciono sesión uno sesión uno ya ustedes pueden detallar lo que de acuerdo a lo que está el sílabus podemos poner acá comunicación comprensión todo este texto vamos a implementar un pequeño resumen donde podemos guardar y automáticamente se va a crear una sesión igualmente creamos otra sesión digamos para la semana dos de igual manera podemos copiar digamos accionamiento un pequeño concepto digamos y lo guardamos todo esto ustedes también pueden modificar si se equivocaron o por error de aquí pusieron algo podemos editar y pueden rectificar lo que han puesto ahí no hay ningún problema ahora como podemos ver ahí no hay nada como lo alimentamos esta actividad en parte de la derecha cayó más en el más tenemos las opciones de contenido exámenes foros tareas y bioconferencias en este caso trabajaremos primero con contenidos foros lecturas y tareas bioconferencias ya no estamos trabajando exámenes todavía poco pendiente porque es un poco más largo antes que se me olvide tenemos también una opción muy importante lo que es la importación de recursos a qué se viene la importación de recursos la importación de recursos nos va a apoyar con los anteriores semestres que ustedes han trabajado podemos poner un ejemplo importamos recursos podemos seleccionar el semestre académico que nos hemos elaborado digamos 2024-1 y nos muestra los cursos que hemos llevado en ese tiempo en ese fecho digamos ponemos sociología general y nos muestra todos nuestros materiales que hemos subido durante el semestre académico 2024-1 ya sea archivos ex lecturas tareas bueno son todos los archivos que pueden visualizar y como hago yo para llevarme digamos al actual hacemos un clic cada uno seleccionamos como pueden ver acá hay un más y pongo importar automáticamente el sistema me va a ayudar me va a importar los archivos que he compartido en el semestre académico 2021-2024 en el caso digamos que subiste un archivo erróneo que no corresponde tienes la opción de eliminarlo hacer clic aquí ahí está eliminamos también tenemos la opción de previsualizar esta opción mayor de previsualización son para los alumnos si ustedes no que desean que todavía los chicos puedan visualizar le ponen un ojito esto para que es mayormente digamos el docente quiere avanzar rellenar sus unidades pero no quiere que el alumno todavía visualice puede poner los ojitos y evitar que los alumnos puedan visualizar continuando podemos centrar la opción de más podemos tener contenidos en este contenido ustedes van a poner los archivos o un hipervínculo o un video no más que pese de 100 megas en este caso si yo deseo digamos subir un video de una resolución matemática digamos de youtube podemos primero ingresar al archivo cualquier archivo podemos poner copiamos el hipervínculo que está en la parte superior ponemos acá digamos matemática y le ponemos hipervínculo pegamos y guardamos automáticamente el sistema lo va a ver y aquí está como quiero verlo clic y los alumnos van a poder visualizar de esta manera igualmente van a poder reproducir los chicos la cantidad de veces que ellos desean ver volviendo ahora podemos también subir archivos en este caso digamos un pdf ppt podemos poner acá digamos archivo agregamos selección digamos subimos igualmente un material acá y ponemos un concept digamos si o guardar y podremos visualizarlo como un pdf acá quiero verlo ahí tiene una previsualización haciendo clic ahí volviendo de nuevo ahora agregamos autorchivo más idc si tienes igualmente esto sirve para que ustedes puedan subir un ppt un word un pdf ahora vamos a foros en el foro ustedes mayormente pueden hacer una actividad para que los chicos entren en debate por uno digamos ingresamos y aquí les va a dar la opción de poder ustedes realizar la pregunta cuál es la actividad o lo que desean entrar en debate sus opiniones acá van a poder seleccionar la unidad la semana que corresponde por eso es muy bueno poner algo que les va a guiar sesión 1 o sesión 2 aquí en fecha de rango ustedes pueden poder amar desde cuándo y hasta qué día va a finalizar ese ese foro para que los chicos tengan el tiempo para que puedan responder el número limita el intento mayormente si pueden ponerlo uno o dos intentos a veces los chicos responden una vez y su compañero puede comentar otro y el joven también puede comentar una vez más en el compañero ahora aquí si desean también pueden grabar un archivo si el debate puede ser digamos de acuerdo a un texto que ustedes suban seleccionan y automáticamente se sube ahora el estado el estado como también les mencioné habilitado clic y no habilitado sin clic el caso es que cuando usted quiera avanzar digamos también su plataforma la opción de habilitado es para que el chico pueda ver los alumnos puedan ver el otro es para que los alumnos todavía no puedan ver y usted si ha guardado los archivos de manera de manera invisible digamos para que el chico no tenga esa visión todavía para esas fechas ponemos clic guardamos ahora nos vamos a unidades vamos a aumentar el más y acá podemos tener lectura lectura también de igual manera es una forma de archivo de pdf donde pueden subir en este caso ustedes pueden trabajar con la opción de lectura o contenido que tienen la misma funcionalidad para subir un archivo de igual manera un nombre una descripción digamos un ejemplo además agregamos un archivo y ponemos rsu y ponemos guardado y se va a poder visualizar de esta manera y ahora agregamos ahora otra más tareas podemos poner tarea 1 podemos guardar igualmente acá vamos a poner una pequeña descripción del trabajo de quien necesita pueden también seleccionar a qué semana sesión va a pertenecer sesión 1 sesión 2 sesión 4 sesión 5 fecha de entregable de inicio fin las calificaciones en el caso también de apuntar un archivo si desean pueden apuntar también un archivo en esta tarea acá también hay que tener un poco de selección en qué sentido al momento de ustedes seleccionar todos los archivos a veces ya pasar casos que los alumnos han subido archivos en blancos o archivos erróneos que no corresponden VRAM y más preferencia siempre pedir a los archivos o especificar lo que desean ustedes ¿saben qué joven necesita una monografía? y todos me suben un archivo PDF digamos o un archivo PPT igualmente acá pero la opción de todos los archivos hay que tener un poco cuidado porque ya ha pasado que los archivos han subido archivos X que sean virus o archivos en blanco que no corresponden a la actividad por eso hay que siempre seleccionar lo que desean específicamente si es un archivo PDF un PPT un documento un Excel o un audio video en este caso pues de preferencia si es un trabajo entregable archivo PDF número de intentos automáticamente el sistema te pone por uno si desean pueden ponerle dos o tres tareas de recuperación en este caso si es un alumno que todavía no ha pasado una tarea o estoy dando opciones de presentarlo pueden seleccionar seleccionan al alumno y automáticamente solo para el alumno se va a habilitar esa tarea nada más para los demás no solo quitamos la opción tarea grupal igualmente ya lo mencioné la tarea grupal cuando ustedes crean un grupo de alumnos ese grupo se va a quedar para todo el semestre académico 24 y solo uno de sus representantes puede subir y la nota de calificación automáticamente va a ser para los 4 o 3 que están en el grupo estado habilitado igualmente ya lo mencioné que este es para que los alumnos puedan ver o no puedan ver en este caso bueno si ah que pasó ah no no tengo grupo perdón yes ahora si bien en esta parte constantemente van a estar alimentando si como digo si lo desean eliminar ahí tiene clic al costado lo elimino o si tienen algo que modificar lo modifican ahí con el con la opción de lápiz que tenemos acá nuevamente va a ser para todas las semanas agregamos siempre por favor sesión 3 disculpe si lo que pasa es que antes que pase de repente al siguiente al siguiente tema en el chat están dejando una pregunta lo otro es que están pidiendo que un poquito más se levante el volumen y lo otro es cómo se importa una rúbrica indican no sé si está dentro de este proceso continúe por favor si si en el caso que están diciendo en el aula virtual mayormente se sube todo lo que son los materiales lo que van a interactuar con los alumnos las rúbricas eso está en gestión docente cuando ya estoy con mi compañero para que puedan subir las notas ahí están las rúbricas ahí tenemos una mano levantada por favor buenos días me logro escuchar si 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 lo escuchamos adelante por favor buenos días una consulta como este por decir si tengo un archivo en una semana pongamos ahí en el en la información que está manejando en la semana uno hay un archivo y yo ese mismo archivo voy a utilizarlo en la semana cuatro cómo hago eso o sea para poderlo desplazarlo moverlo copiarlo te quiere modificar esto digamos el archivo mayormente ese archivo de las ahí que tiene la pasamos a la semana cuatro por decir a ver digamos digamos es un yo tengo el el hola voy en el lápiz al costado hola en acá en el costado del lápiz selecciono el contenido donde quiere pertenecer de nuevo que queda en la tres y pongo guardar completo el campo requisitos ya está y regresamos a ver salen de error única manera es entonces agregar de manera manual con lecturas igualmente escribe el contenido del archivo lo agregas y ponemos guardar eso sería de una manera ese procedimiento uno no no quiere realizar porque el sistema debe ser pues amigable no o sea para que nos apoye por eso directamente de una semana para pasarlo a la siguiente semana cualquier semana o no hace el sistema esa aplicación porque lo que usted ahorita me está mostrando es de vuelta jalarlo del archivo donde está guardado o sea lo que yo quiero es que el sistema nos apoye de cualquier semana moverlo pues en alguna veces nosotros utilizamos el mismo archivo el mismo libro así a moverlo a cualquier semana a eso voy ¿no? o de repente el sistema no está preparado para esto eso es lo que quería este un poquito conocer esa parte o no tiene esa opción el sistema bueno ahorita el sistema como tal puede visualizar no está corriendo bien pero igualmente gracias por esa observación se va a mandar esa observación a la entidad de Chufetv para que lo pueda corregir pero si tiene pero igualmente como reitero está con problemas en la parte de acá como esta opción de lápiz tiene para modificar acá pero por un error está haciendo en realidad error sería entonces de manera manual como le he explicado antes pero igualmente esa observación se va a hacer llegar a la empresa para que pueda corregirlo desde tener si tiene sí por favor le comento eso porque hasta el momento no hemos mejorado ese error ya he encontrado ya pues hace dos, tres años entonces siempre dijeron que vamos a comunicar vamos a realizar los cambios pero hasta el momento no veo esos cambios del sistema por eso es justamente veía que de repente han mejorado y es la razón que yo justamente esa parte quería ver bueno espero que ahora sí hagan llegar pues inconvenientes porque ya sí hay otros errores pero hasta el momento años estamos esperando pero no están haciendo esos cambios gracias listo a ver continuando en esta parte igualmente como ya les mencioné todas estas actividades todas las unidades corresponde una cantidad de semanas igualmente van a poder trabajar o alimentar todos estos materiales para que los estudiantes puedan ver en este caso agregamos otra sesión bueno ya está con todos lo que hacen exámenes lo vamos a tomar todavía el siguiente día porque es un poco extenso para que puedan trabajarlo a la margen derecha ustedes también pueden visualizar los iconos de unidades exámenes foros lecturas tareas y calificaciones en este caso van a tomar los exámenes de foros pueden ver el reporte de todos los foros que van a publicar las lecturas de igual manera las tareas de igual manera ahora en el caso para poder calificarlos van a trabajarlo de manera en la opción de calificaciones donde si pueden visualizar aquí en tareas tienen la opción de un ojito donde cada vez que el alumno haya subido su material en acá les va a aparecer un ojito donde ustedes van a poder calificar la actividad y descargar el archivo también reiterando esa parte también que tienen que especificar el archivo que desean subir porque si ponen todos los archivos los chicos son capaces de subir a veces en WeRAM ya me ha pasado aquí que han subido en WeRAM archivos en blancos que había problemas etcétera etcétera hay que especificar lo que qué tipo de archivo desean que suban igualmente en foros en foros la calificación va a ser haciendo clic aquí en mi foro los chicos ya van a estar comentando y ustedes van a poder calificar en esta manera el pack inferior va a salir ya igualmente como dice la descripción está el docente la descripción del tema de fecha de inicio y aquí ahora finaliza digamos el primero de agosto a las 10 se envió y aquí ahora va a finalizar el 21 de septiembre digamos a las 10 a esa hora y el material que también se ha subido para que puedan los chicos leer digamos ahora como ya ha mencionado mi compañero tenemos tres rúbricas lo que son el conceptual procedimental y etitudinal en este caso de acuerdo a sus sílabos ustedes trabajan los criterios que han considerado ahora en el caso digamos que ustedes realizan una tarea de manera física también tienen que subir esa nota ¿dónde podemos subir esa nota? tenemos acá la opción de otras calificaciones ustedes pueden agregar acá digamos en este caso yo le he hecho una tarea 1 tarea 1 y selecciono la unidad que corresponde con guardar y automáticamente aquí me está apareciendo ustedes quieren calificarlo van a poder entrar en el ojito y pueden calificar ahí con sus notas en el caso también si ustedes desean que el examen sea de manera física igualmente tienen que agregar acá sus notas de las tareas del examen igualmente agregamos acá ponemos digamos examen y ustedes eligen digamos la unidad 4 con guardar y también puedo poner el ojito y pongo la tarea en este caso sería si los docentes trabajan como dice de manera física el examen pero igualmente todas las notas tienen que estar subidas en la plataforma del aula virtual para tener la evidencia la interacción de los docentes tanto los alumnos ahora pasamos a la opción de grupos en este caso como ya les mencioné si ustedes desean crear grupos en este semestre académico 2024 2 pueden agregar en este caso agregar pueden poner digamos grupo 1 ponen una pequeña inscripción y seleccionan los siguientes que van a salir de este grupo ponen habilitado digamos hasta el grupo 1 grupo A puedo crear otro grupo igualmente desde la inscripción pongo el otro grupo integrantes habilitado listo recorremos recorremos reiterándoles que una vez creado e interactuado con los chicos no se va a poder eliminar ya por el momento si se puede porque no se ha no hay una interacción todavía con el docente con sus notas hasta aquí alguna consulta digamos Justin está la maestra Miriam quiere hacer una pregunta adelante maestra Miriam buenos días no la escuchamos maestra active su audio por favor está apagado su a ver atención maestra Miriam levantó la mano le damos la opción bueno creo que hay dificultades con su audio pasamos con el doctor Gregorio Cisneros doctor buenos días adelante por favor sí buenos días con todos hace un rato un colega estaba preguntando referente a trasladar algún recurso de una semana a otra o de una unidad a otra y aparentemente nos dijeron que eso no todavía no se podía hacer yo pienso que sí si entramos a unidades ahí va a aparecer importar recursos arriba importar recursos eso es una herramienta que nos permite importar cualquier recurso sea del mismo ciclo o de ciclos anteriores eso quisiera maver si lo puede reforzar sí bueno como ya le mencioné el importar recursos son materiales que ya bueno también se ha trabajado el semestre anterior ustedes pueden usar también sus materiales como ya le mencioné la opción también 2024 te permite avanza un pensamiento también te permite claro o sea del mismo ciclo 2024 2 puedes trasladarlo de una sesión a otra o de una semana a otra sí exacto lo que yo estaba mencionando era de la opción de esta manera de la misma plataforma interactuar de tareas digamos en aquí en lápiz donde te debe permitir también ya permitir si te permite pero sale todavía con unas observaciones que yo le mencioné al maestro que todavía va a mandar a la empresa enchufa para que lo haga la corrección correspondiente por este método sí también se puede por el otro método que me mencionó como este método te permite interactuar con tus anteriores materias que ha llevado digamos del otro semestre puedes trabajarlo con el anterior con el actual ahora que está fecha si también te permite las dos opciones son muy válidas ok continuamos ¿verdad? Dustin todavía sigue la capacitación y ya vamos culminando nos avisa por favor el doctor el doctor Marco Eber Muñiz también está queriendo hacer una interrogante Dustin a ver por favor a propósito queremos aprovechar que ya se ha lanzado el link de registros de participantes de asistencia para próximamente entregar los certificados ya adelante Marco Docente Marco muy buenos días buenos días ingeniero mire algunos en algunos casos algunos docentes necesitamos necesitamos utilizar una conexión como es el Zoom para diferentes tipos de reuniones Eden antes dijo en su exposición de que esto por ahora no está habilitado es decir no vamos a contar con esa alternativa o si se puede los que desean pueden utilizarlo me menciona la bioconferencia ¿cierto? si por favor puede explicarlo la bioconferencia estaba habilitada anteriormente en época de la pandemia ahora como las clases han vuelto a ser presenciales y esa opción no está no está trabajando ya antes se tenía la licencia para cada docente por la plataforma Zoom para que puedan trabajar como ahora ya se lo estableció la opción digamos de bioconferencia no está utilizada por el momento ya muy bien gracias porque en algún momento yo logré utilizar todavía a los inicios de este semestre pero después ya no ya no pude hacerlo entonces la universidad ya no ha renovado este servicio no gracias bien alguna otra consulta disculpe si me permite ingeniero digan creo que si bien a ver usted me dice sí o no si bien es cierto de que no funciona ahora digamos el Zoom para grabar la clase la videoconferencia a través del aula virtual uno puede dictar por ejemplo externamente con el team y abrirlo digamos acá en el aula virtual y normal se graba digamos la videoconferencia que se puede compartir con los estudiantes es conforme ¿no? sí se puede o sea tenemos la plataforma de correos institucionales que cuenta con la plataforma de Teams donde ustedes pueden trabajar también y pueden crear ese hipervínculo y realizarlo de manera y ahí también tienen la opción de poder grabar exacto así eso es lo que yo he hecho yo cuando he visto la imposibilidad de poder grabar la videoconferencia como antes se hacía directamente en el Zoom del aula virtual ok ingeniero gracias muy bien alguna otra consulta discute bien entonces continuando para pasar ya casi finalizando tenemos también la opción de después después de haber rellenado todas las notas en este caso tenemos la opción de publicar notas de publicar notas vamos a subir ya para ustedes en la fecha que van a publicar sus notas ya deben estar actualizados estos criterios de evaluaciones conceptual procedimental donde ustedes realizan un clic en digamos en el primero gestionar agregamos seleccionan las tareas que corresponden digamos esta tarea de la rubrica de conceptual agregamos otras tareas digamos otras calificaciones también puedo seleccionar yes y normalmente le damos el mismo porcentaje a todos que podemos previsualizar en este caso te va a salir claro cero porque no hay ninguna evaluación pero este sería el procedimiento correcto para que puedan trabajarlo automáticamente con el sistema ya que el sistema les va a ayudar a sacar porcentaje y directamente ponemos publicar cuando realizamos la publicación esto se vaya al intranet y en el intranet se vaya como dice el visto final y se publican las notas esto sería en esta parte todo lo que es el aula virtual donde puedan trabajar algunas dudas correspondientes a esta parte a ver Giovanni disculpa maestro les podría maestro Giovanni adelante por favor creo que aún seguimos tenemos acceso al zoom esa partecita nos podría aclarar porque ahorita acabo de crear lo que es dentro de una sesión dentro de una sesión he creado lo que es he agregado lo que es videoconferencia y normal me jala y normal tengo acceso al zoom sino que me parece que ya no podemos guardar en la nube solamente podemos guardar en nuestro equipo esa opción solamente o sea lo que no se puede guardar es en la nube pero si podemos guardar la sesión la clase grabada podemos grabarlo en lo que es en nuestra máquina eso ahorita acabo de probar sería bueno que que lo pruebe cosa que todos los docentes también tengan claro que aún se puede utilizar eso no o en todo caso me podría aclarar la opción si se puede utilizar anteriormente como reitero teníamos una puente en la plataforma zoom que nos permitía grabar automáticamente nos teníamos una licencia para todos los docentes y ahí teníamos un servidor para el almacenamiento de todas las clases que realizaban como reitero ya no tenemos esa licencia de usarlo pueden utilizarlo como ya explicó el otro maestro pueden usarlo con la cuenta de Teams que tenemos por lo institucional para que puedan trabajar ya esas coordinaciones ya de dependencia de cada escuela profesional ahorita todas las clases se hacen de manera presencial a eso es donde me voy al maestro Giovanni eh eh Dustin diga si al respecto también en el chat la maestra Miriam bueno ha escrito y dice mi consulta es en alguna oportunidad quise eliminar una tarea pero no el sistema no me lo permitía ¿a qué se debe? por error subí otro documento uno o dos alumnos habían subido su trabajo y traté por todos los medios de eliminar esa tarea pero no me permitía eso a ver una vez el alumno haya subido una una tarea actividades el sistema ya no lo va a permitir eliminar una opción sería siempre es ocultarlo y crear otra tarea normalmente a veces los alumnos pueden subir digamos ya el trabajo pero ustedes tienen la opción de inhabilitarlo para que los alumnos ya no puedan ver y lo y este archivo se va a quedar en blanco ya el sistema no te permite eliminar todavía una tarea que ya fue interactuada con los alumnos pero si te tienen la opción de inhabilitarlo para que ya no puedan ver los demás alumnos y que puedan volver a subir sus tareas en la actividad que corresponda correctamente bueno sin más entonces podemos pasar a la plataforma al intranet de la plataforma CAU igualmente reiterando podemos entrar por la página de Google entramos intranet unixa y pueden entrar aquí directamente le va a direccionar nuestra plataforma ponemos el usuario bien continuando en este caso tenemos una una visualización igualmente de las del horario igualmente van a poder ver la asignatura que están seleccionados pueden hacer un clic detallado pueden ver lo que es teórico y práctico de a qué hora inicia y a qué hora finaliza tenemos la asistencia registro de asistencia donde vamos a poder trabajar en este caso el registro de asistencia se va a habilitar solamente cuando inicia la hora programada de la dicha clase como ahorita no no está permitido te va a salir esta opción ahora en caso de A o B pues se te haya pasado digamos la asistencia ahí está en clase pero se te olvidó llamar la asistencia puedes hacer clic en asistencia estudiantes en la opción de tomar asistencia aquí te va a salir una deuda de la asistencia de tal de algunas fechas y también te saldrá la programación que se ha hecho en el sílabus para tomar en concesión qué semanas se está trabajando qué tema mayormente es por la programación de gestión de que se ha hecho y por último también tenemos lo que es la publicación de notas mayormente publicación de notas ustedes van a seleccionar digamos en material la materia detalles donde en la opción de más es ahí donde ustedes van a poder visualizar las notas que han podido exportar del aula virtual y una vez que digamos ustedes ya hayan estado conformes pueden publicar las notas una vez publicar las notas ya no se puede modificar ahí queda mientras que todavía no se publique todavía hay opción igualmente va a ser para todos iguales entonces alimentar la tutelinal igualmente se puede visualizar todo en la parte superior del más van a poder ver las notas que están publicándose del aula virtual en el caso que ustedes los alumnos soliciten un examen complementario aquí en la parte de solicitud el examen es aquí donde se va a habilitar las notas para poder complementar los exámenes complementarios que puedan tomar eso es siempre cuando el alumno solicite el examen dicho eso sería digamos para finalizar en esta parte del intranet que van a poder trabajar mencionarles también que el día siguiente vamos a profundizar lo que debemos dejar pendiente lo que es evaluaciones lo que es en el aula virtual es un poco más extenso y eso lo vamos a continuar mañana ¿alguna duda? Maestro Giovanni para el anterior ponente quería que me aclaren porque justo no pude habilitar en su momento lo que es el audio acerca de de lo que es hay que programarlo para 17 semanas los que tienen o sea 17 semanas eso es lo que le escuché ¿no? pero normalmente en mi caso con algunos colegas conversando siempre hemos programado 16 semanas ¿no? y ahí escuché también el ponente dijo que la 17 de la semana igual hay que considerarlos a todos como si hubieran asistido creo que esa información no es real ¿no? porque para la semana 17 solamente pasan pues los que efectivamente van a dar su examen sustitutorio será uno dos tres o de repente ningún estudiante y por lo tanto no podemos dedique esa información por eso es lo que yo quiero que me aclaren eso ¿no? porque normalmente nosotros programamos para 16 semanas la asistencia ¿no? de acuerdo a la programación del syllabus le estamos mencionando pues maestro la programación de sistemas está programada para 17 semanas como puede ver ya con los alumnos como dice ya se está finalizando 16 y el 17 se está subiendo las notas publicando pero todavía el sistema lo va a considerar como una asistencia como ya mencionó mi compañero ustedes podrían tomar simplemente ponerle todo su asistencia para que no haya ningún perjuicio para los alumnos de acuerdo a su asistencia pero el sistema va a estar habilitado todavía para que puedan tomar asistencia hasta el 17 de acuerdo a la programación del syllabus el calendario académico si si porque la semana 17 es exámenes complementarios y entrega de actas dice entonces esa parte sería bueno es que no es cuestión solamente de colocarle a toditos vamos a colocarle presente creo que no no es lo correcto no o sea por dar solución eso hay que aclararlo bien porque yo personalmente no estoy de acuerdo en la semana 17 hay que colocarle todos presentes cuando no es cierta esa información la semana 16 se ha terminado las sesiones y la semana 17 solamente es para los posiblemente no hay ningún estudiante en algunos cursos no pasan y como lo voy a colocar yo presente presente a todos a eso era lo que quería que me aclaren o en todo caso eso quede pendiente y consulten bien lo que es a vicepresidencia académica o no sé cómo porque no podemos nosotros decir que hay que ponerlo a todos este presentes no es verídica esa información gracias ok no hay problema eso se vamos a coordinar con refieres académicos el día de mañana le vamos a dar una respuesta para que lo puedan comprogramar solamente las fechas del 1 16 si me permite señor ponente adelante por favor ya este a ver acotando lo que dice el colega en la cual yo me parece correcto así es se crea a veces situaciones un poquito no transparentes con el sistema y la realidad ¿no? por ejemplo hay alumnos que uno no lo ha desaprobado que han sido desaprobados por decir este en otras asignaturas de A y que obviamente a ver lo hago más fácil yo tengo tres alumnos desaprobados en una asignatura entonces dos entran al examen complementario o sustitutorio ¿correcto? en la semana 17 pero uno no ingresa porque el sistema no lo permite ya este alumno obviamente no es la apertura porque este alumno ha tenido otras asignaturas más y según obviamente la normativa él ya no puede dar el examen sustitutorio o sea ya está jalado entonces cuando yo paso asistencia nuevamente tengo que poner asistencia hasta este alumno que no está presente ¿no? entonces podría haber posteriormente un artificio legal por parte del alumno de crearse digamos problemas en ese sentido ¿no? yo sé que todos los colegas en la mayoría de los casos no se han hecho problemas ya le ponen asistencia disculpen con todo respeto a los colegas pero la objeción del colega anterior me parece muy bien el sistema debe reflejar debe reflejar la realidad digamos de lo que uno hace con lo que pasa por ejemplo otro problema más si uno tiene un problema con un estudiante para poner el anote sustitutorio le aperturan todo el sistema correcto en el primer parcial de una nota y en la cual el docente podría estar proclible nuevamente a un estudiante que le puso 10 le pone 14 ¿no? entonces debe aperturarse nada más de ese estudiante nada más cuando le dicen ponga la nota usted de tal asignatura ¿no? entonces son candados que deben ponerse digamos por parte del sistema si no obviamente es una ventana abierta para situaciones que se puedan presentar no transparentes por decirlo menos no tiene empleado otra palabra no sé si me ha entendido gracias si está bien de acuerdo a la observación que dieron de la semana 17 si se va a coordinar con ejercicios académicos para solamente estar habilitado de la primera semana hasta la 16 para la asistencia y la semana 17 solamente va a ser para subir de notas en el caso de que usted menciona de los exámenes complementarios solamente se habilita al alumno no se habilita a todos como reiterando los alumnos cuando les aprueban digamos una materia hacen una solicitud solicitando examen complementario realizando el pago y ese asistente académico manda el reporte a registros académicos y el registro académico solamente va a habilitar al alumno no a todos o mejor dicho no a todas sus notas solamente una opción y esa nota va a sustituir a la más baja que tiene digamos en el promedio de parcial 1 o parcial 2 si me dejo entender si correcto si se ha corregido esa parte conforme ¿no? si esa parte es de esa manera no se habilita ninguna nota más solamente al alumno y esa nota se sube en esta opción como ya la mencioné el sustituctorio y esa nota va a reemplazar a la nota más baja del parcial 1 o parcial 2 en este caso y tomando también cohesión de asistencia las asistencias no se marca solamente a los que hayan faltado no a todos hay hay que reiterar ese casito ¿sí? bien bueno si había otra duda o consulta podemos mencionarle o sería todo por este día y mañana vamos a trabajar lo que es evaluaciones de aula virtual y el que sea por más más allá porque es un poco más extenso esa parte igualmente estamos abiertos para cualquier duda o consulta que puedan solicitar sí Justin muchas gracias para detallar a los docentes que hemos vuelto a reenviar el link de asistencia para la certificación que va a ser más adelante recordemos que son tres días de esta capacitación virtual que se viene llevando a cabo hoy hemos arrancado hasta el día 23 a partir de las 9 de la mañana por favor pedimos la consideración y la puntualidad del caso para tener todos los detalles ya el personal profesional que está a cargo de la oficina de tecnología y la información siempre está guiando para resolver cualquier duda de esta plataforma solamente para ya ir culminando parece que ya con eso vamos cerrando quiero dar el espacio respectivo antes de despedirnos desde el primer día una vez más al director de la dirección de servicios académicos el doctor Ronald Gamarra Salinas para que de repente pueda agregar algo más a este espacio y ya ir despidiéndonos doctor Gamarra adelante por favor que se encuentre en la plataforma en esos momentos a ver el doctor Gamarra o en todo caso el doctor Nazario por favor nuestro vicepresidente académico para ya se está culminando con esta con esta capacitación del primer día doctor Nazario bien vamos a tratar de poder tener la participación de uno de ellos bueno por acá nos indica el doctor Cisneros a ver atención a Oti por favor está un poco dice no permite registrar asistencia considera mi participación gracias dice el doctor Gregorio Cisneros ya a ver atención a la oficina de tecnologías de la información para que te puedan tener en cuenta la asistencia también el doctor Gregorio Cisneros a ver si hay más más participación también ok dentro de la plataforma ah ok sí entonces indican que es necesario estar con el correo institucional para registrar la asistencia muchas gracias ingeniero Marcos por su participación y también al ingeniero Víctor Hugo Reati que está indicando lo siguiente disculpe a mí me aceptó con mi correo personal no he tenido mayor problema sí sí yo he grabado y pueden verificarlo ok 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 no tenía en mano mi correo institucional y no me acordaba y lo hice con el personal o sea que sí me aceptó correcto ok correcto doctor muchas gracias gracias por esta información bien agradecemos de antemano su participación de todos nuestros docentes los coordinadores en igual forma también los responsables de escuela vamos a los esperamos mañana a las 9 de la mañana por favor no se olviden de esta manera entonces cerramos ya este primer día de capacitación denominado capacitación virtual sobre inducción al aula virtual y gestión docente muchas gracias muy buenos días con todos a nombre de nuestra vicepresidencia académica y también a nombre de la dirección de servicios académicos muchas gracias buenos días gracias 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 por ver el video.